Hola queridos amigos, les doy la bienvenida al único, al inconfundible, al exclusivo, al mejor canal de Romeo, el último poeta y en esta ocasión me encuentro en una festividad que se llama el Boy Manaus no necesito mencionar en qué ciudad porque ya dije Manaus Eso se le conoce como el Boy Manaus el Boy Manaus es una fiesta que se celebra cada fin de semana de ser posible pero por la pandemia fue aplazada así que ahora se celebra cada año y estamos en el cumpleaños de Manaus, Manaus cumpleaños así que han hecho un evento grande para conmemorar este cumpleaños vaya que ha sido oportuno mi viaje a Manaus y me la estoy gozando mucho En mis viajes he encontrado un patrón muy particular y es que casi siempre he visitado una ciudad unos días o durante la fecha que cumpleaños ha sucedido aleatoriamente este lugar se conoce como San Bodromo ¿listo? aprendieron, repita conmigo, San Bodromo y aquí hacen sus muestras folclóricas en este caso el Boy Manaus que ven este auto que está atrás bueno, ese auto tiene forma de toro y ahí se van a subir las diferentes personas en este caso artistas, bailarinas, garotas y van a salir a bailar El brasilero tiene en la sangre el baile, la danza todo mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes para ellos les es natural, es muy natural poder bailar, poder danzar entonces ver esto aquí en vivo es para mí todo un espectáculo Las muestras folclóricas del Boy Manaus son muy indígenas muy tradicionales, muy autóctonas de Brasil y además ésta tardan cerca de tres días no son los tres días enteros, es por la noche que la gente viene y baila hasta cuando se cansa y les aseguro que bailan mucho así que no se cansan y algo que me gustó mucho a lo que le voy a llamar el escuadrón de la limpieza es que la alcaldía, la administración, quien quiera que sea tiene 10 puntos porque pusieron este escuadrón de la limpieza entonces los unos van bailando y van haciendo desorden y los otros van recogiendo la basura y dejando el zambódromo bien bonito ¿Cuántos puntos le darías tú a este escuadrón de la limpieza? y ahora tenemos el Boy Manaus aquí es donde van todos los artistas, las celebridades y ahora tenemos el Boy Manaus Para cima Olhar indígena A pele indígena O nome indígena A terra indígena A lei indígena O povo indígena A paz indígena O espírito indígena Luta 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 Praia 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 As montas velhas As montas velhas Praia 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 relations Praia Praia en la ciudad de Manaus